Música ¿Pasamos? Música 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 Arradillado pues ¿Quién lo presenta? Yo, el clavero Ruy Ante vos y nuestro señor Aunque nos veas con buenas ropas Y buenos caballos Deberás cumplir con el voto de pobreza Cuando creas que estás tranquilo y sin problemas Serás enviado a la batalla Y deberás cumplir el voto de obediencia ¿Perteneces a alguna otra orden? No ¿Tienes señor o amo? No En caso contrario serás devuelto a tu señor ¿Tienes esposa? No Si alguna mujer te reclama Se te devolverá a ella Quítale la vista Dale la vista Y ponle la vista ¿La queda aquí? No, no, se la ponga ¿Tiene foresto? ¿De pie? Sí, de pie El cinturón y la vista Después de responder a la orden ¿Juras sacrificar tu vida Y luchar por nuestro señor Hasta la última gota de tu sangre? Sí, lo juro Sabéis pues Que dejéis de ser novicios Esta es vuestra baila La cual Esta es la que defendemos todos Y el día que yo no esté Vos tendréis que defendernos ¿Daréis la vida por ella? La daré Una vez así Os entregaremos un arma Para que podáis combatir Pues Bienvenido a la orden Hola, ya está Alguno más No, a la orden Estamos Y no la fe No, no No, no 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 Dale un besito